Lo que está haciendo el Ministerio de Educación y que ha venido haciendo a lo largo de los años anteriores y que se fortalece este año es con la profesionalización de los maestros empíricas. En el departamento tenemos seis núcleos de la normal, seis núcleos de la normal que están distribuidos en diferentes municipios. Río Blanco, Matiguas, Matagalpa, La Dalia, Rancho Grande y Guadalajara. El Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo este año por cubrir, no en un 100% todas las necesidades de los maestros, pero sí en parte cubrir el viático de movilización. ¿Verdad? Y por ello tenemos más de 900, casi mil maestros, están en estos cursos de profesionalización. Solo en Matagalpa hay más de 400. Entonces, quiero decir con esto que hay un esfuerzo que ya se está haciendo, tanto para brindar algunas condiciones a los docentes, a los formadores de estos maestros, como facilitar también algunas condiciones a los maestros que están asistiendo a estos cursos de profesionalización. Entonces, tenemos maestros que algunos viajan desde acá a los núcleos a impartir clases y otros son también maestros que ya están graduados, que tienen una excelente experiencia y que están trabajando en estos núcleos. Entonces, sí queremos decirles que hay un esfuerzo que se está haciendo en principio para la profesionalización de los maestros empíricos. Yo sí quiero hacer un reconocimiento que hay muchos maestros empíricos, ¿verdad?, que tienen una excelente dedicación y hay muchos que son autodidacticos, ¿verdad?, que están en su proceso de formación, aunque a veces no les brindemos las condiciones, están disponiendo de los pocos recursos económicos que tienen para su preparación y eso tiene que ver con lo que nos decía el profesor anteriormente con la vocación, con la selección de los maestros y maestras que van a trabajar o que se integran a este sistema, al sistema educativo. No es fácil tomar decisiones de ser maestros. Debemos, creo en principio, tener la vocación y la disposición para estar en esta hermosa tarea. Bueno, sabemos, como algunos ya lo plantearon y yo lo planteé también en la presentación, que las condiciones de vida no son las mejores, ¿verdad?, las condiciones de trabajo no son las mejores y hay que seguir luchando para ir mejorando el salario, para ir mejorando esas condiciones de trabajo y de vida. Y aquí hay un compromiso.